Cristian, ¿qué era más peligroso en Cleveland? ¿Los mosquitos o los cabreos de Lebron? Que yo he visto a Lebron y grande es el tío. Cabreo de Lebron seguro porque es un tío que pide más, que pide siempre la perfección y cuando no tiene esa perfección se cabreía. Miquel, me comentan que mientras entrenabas con Mar Gasol y con Ricky Rubio, estabas tan tan nervioso que fallabas hasta bambeja. Bueno, me tengo que explicar. Eso fue un día que me invitaron a una de estas pachangas que hacen en verano, que supongo hacen bastantes, pero bueno, yo fui a una de esas y nada, me fui solo en un contraataque y lo típico que te pasa es que te falla la pierna y va a hacer un mate y me falla la pierna y al final la acabé dejando. Intenté rectificar quedando bien pero todo el mundo se dio cuenta que la había cagado. Deon, me dicen que estás muy orgulloso de tu cambio físico con respecto a la universidad. ¿Es cierto que llevas una foto en el móvil para evitar tentaciones? Esto es verdad. Tengo una foto de mí en mi teléfono de cuando era muchos kilos. Así que lo mantengo por un momento de donde no quiero volver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!